Bueno pues lo dicho, tenemos el siguiente enfrentamiento por el user Bracket, Endurance frente a Muklas, los monetes que quieren redimirse frente a Endurance, un duro rival, ambos han jugado muy bien, yo creo que todos los equipos prácticamente han jugado a muy alto nivel, y vamos a ver que nos pueden ofrecer. Vale pues empieza la partida entre Endurance y Muklas, por parte de... Moja de cual es? Quim Pablo es de Muklas, Moja es de... Correto. Vale, por parte de que Moja lleva un Starbase, probablemente haya un Peca y quizás un Javier en ese mazo, y Quim Pablo va con un gigante. Bueno vamos a ver este primer push, de momento ese gigante que puede hacer mucha popa, el príncipe que mata a su hermanito, la pandilla que va a ser bastante buena, de momento un gigante que golpea tres veces, deja de torre en medio y 900 puntos, debido a poco a poco Quim Pablo que ya se acerca a las torres de Mojás. Sí, quizás el mazo de Moja pueda ser algo punter del de Quim Pablo, si finalmente lleva un Peca incorporado, y bueno es el mazo que se estaba jugando en la anterior meta, cambiando el príncipe oscuro por Fantasma Real. De momento estamos viendo una partida que están planteando ambos jugadores, más o menos en cuanto a tanto el exil como Dani de Torre, están bastante parejos, atención a este ataque que es bastante... Bueno, por parte de Mojás, de Jorgen Durán, se sigue un poscuro que se carga al barril enterito, el mago eléctrico que no sobrevive, pero bueno, el príncipe que ahora tienes que defenderlo. Sí, bueno, un gracia decir que ya ahí perfectamente lo defiende, pero bueno, es un gasto necesario. De momento los mazos están prácticamente definidos, creo que todos sabemos más a los mazos que van a llevar. Sí, quizás alguna duda en el mazo de Quim Pablo en las dos últimas cartas, quizás un hechizo de algo más de daño, y alguna tropa más para acompañar, que es el príncipe. Pues ahí tenemos gigante, doble pincio, de vuelta Quim Pablo, se viene por la parte izquierda, defiende como puede aquí Mojás, el gigante que va a hacer muchísimo daño, el fantasma que aparece. Vamos a ver si puede parar este ataque, si puede frenarlo, de momento Mojás que no se lo ha defendido, madre mía, ese gigante que ha reventado desde la torre izquierda, le deja a 790 puntos de vida. Y estoy empezando a dudar si lleva Pekka realmente, porque lo había sacado ya en ese último push. Bueno, vamos a ver de momento, se está guardando las dos últimas cartas Mojás, Quim Pablo, debería llevar un hechizo un poco potente, vale el fuego quizás. O veneno. O veneno, correcto. Lo he hecho, doble príncipe que viene por aquí, atención, está defiendo aquí Mojás como puede, lo príncipe puede hacer muchísimo daño, viene el príncipe oscuro con muchísima vida, la pandilla acaba de caer ya, el gigante que está aproximando, madre mía, que push está llantando, el príncipe perfecto para acabar rápidamente con ese mago eléctrico, y con mago eléctrico también por parte de Quim Pablo, o sea, ese gigante que sigue haciendo muchísimo daño y se va a bajar la torre. Y sigue siendo Lulor porque realmente ese mago yo lo voy a llevar. Bueno, tenemos aquí el jugador de Minero. Está jugando Minero. No estamos atentos, posible. De momento, partida para el jugador de Muclas que ha jugado muy, muy, muy bien. Se lleva este primer miniset. Y los siguientes son... Wigton por parte de Enduras. Chip. Y quién va por parte de Muclas. Por parte de Muclas... Ruler, puede ser. Ruler, sí, ver esa Ruler. Pues... Pues vamos a ver, aquí está precisamente Ruler mandando partida. De momento, Muclas que se adelanta en el marcador. Tenemos ya la siguiente partida. Nos la ponemos en pantalla. Wigton, perdón, por parte de Endurance. Ruler por parte de Muclas. Vamos a ver qué mazos deciden Luzada ahora. Y Muclas que podría cerrar el partido aquí porque... Ante análisis previos, realmente Ruler es favorito en este matchup. Podemos ver de momento, eso es sobre el papel, las partidas hay que jugarlas, obviamente. Y vamos a ver de momento, Ruler que se viene con el salite por la parte izquierda. Lápiz de ojos que puede pintarle la cara. No llega a Wendegas Birro justo a tiempo. Y de nuevo, Infernal, que va a ser muy importante para ese gigante. Sí, buen matchup, quizás un gigante de nuevo por parte de los de Muclas y por parte de Endurance y por parte de Muclas, quizás vemos un brispa, podría ser un príncipe, un fantasma real o un príncipe oscuro, depende. Ahora como el nuevo meta no sabe muy bien qué incorporar. Eso realmente es lo que me gusta, que como no está el meta predefinido, hay mazos tanto el meta anterior, cosas novedosas. Y eso que estamos viendo en todo en este evento, mucho, o sea, una amplia gama de mazos y eso para tanto para el espectador como para nosotros para castearlo. Nos viene de fábula, el problema es como tú, que eres analista, pues nos complica más el trabajo. Sí, es cierto, pero bueno, siempre mazos así, siempre se esperan y más o menos todo siempre se encuentra un patrón donde sacar algo de provecho. Atención para la parte izquierda, Ruler que intenta llegar a la torre con ese pismo oscuro, que llega a golpear, llega con la carga, mucho daño esa torre izquierda, que va a pedir por otro lado que no se da en un milagro. De momento Ruler mandando la partida y la está controlando bastante bien. Sí, por ahora vemos que Ruler se adelanta, como ya predecía, pero bueno, queda mucha partida, queda un minuto y las cosas pueden cambiar. Vemos también que a pesar del nerf se sigue usando el pismo oscuro bastante. Sí, es cierto que se ha visto más el fantasma real, pero bueno, parece que el príncipe oscuro sigue en el meta y se sigue viendo. Atención, tenemos lucha de príncipes, a ver quién manda en el reino, de momento el príncipe de Whiston, dragón infernal que saca Ruler, prediciendo un poco el posible gigante. Big Whiston que le cambie de línea, atención, se cambie de línea con gigante, con megaesbirro, gigante que empieza a tanquear por la parte izquierda. Se viene ese ariote, ataque muy agresivo a parte de Ruler, va a ser Whiston como lo defiende, en el momento ese gigante que llega ya a la torre, está golpeando. El dragón infernal que trajea rápidamente se me gasbirro. La parte izquierda que ha defendido aquí muy bien Whiston y de momento se aproxima ya así el jugador de Endurance a revertir la partida. Atención, el push por la parte derecha que se asemeja muy complicado de parar. El lápiz por la parte izquierda es ariete que puede complicar la vida rápidamente que Whiston. Se come la ariete, se come la bandida, esa torre que va afuera y el momento no creas que sigue mandando. Está claramente jugando mejor que Endurance pero no está todo pescado vendido. Todavía queda el segundo set, esto ya es partida para Muflas, el set para Muflas. Whiston veía que tenía la partida un poco de cara para el equipo rival y decidió hacer un push arriesgado, no le salió bien. Con lo consiguiente le tiran las dos torres. Bueno pues de momento estamos viendo mazos totalmente distintos por parte de los jugadores. Recordemos Muflas que va ganando el mismo set 1-0. Esa es la espera del segundo set. Recordemos que es el loser bracket, es decir, ahora sí, quien pierde estos dos equipos se queda allá afuera, no tiene más oportunidades. Así es. Y también recordar que al ser de doble eliminación, si por ejemplo Areña Quesito que no ha perdido todavía, si no lo hace y llega a la final habría que ganarle dos veces. Así es, se lograría en serio una segunda final. Correcto. Entonces vamos a ver cómo se asemejan, cómo van avanzando los acontecimientos. De momento Muflas muy fuerte. Endurance que tiene que hacer algo novedoso, hacer algo nuevo para intentar revertir esta situación. Sí, bueno, Muflas vino con un roster bastante fuerte, la verdad que Endurance también no está mal, vienen con un jugador más, por lo que pueden añadir más cambios en caso de que un jugador suyo esté en un mal estado de forma o no se encuentre bien anímicamente. Muflas no puede hacer eso ya que tiene solo tres jugadores, pero bueno, por ahora están administrando bastante bien los nervios, están ganando las partidas y puede que pasen a la siguiente ronda. Vamos a ver cómo seguimos, de momento yo veo a Muflas realmente muy fuerte, vemos ahí a Wailing, uno de nuestros patrocinadores. Un saludo para Shiki. Sí, señor, un saludo, que nos estará viendo desde casa Shiki. Allá donde estés. Allá donde estés, la fuerza te acompaña. Y bueno, pues... ¿La vio o no? ¿La vio o no? No tenía puya, estómago. Sí, 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 no. Me has matado, tío. Me has matado, bueno, pues... Esperemos que no se retrase tanto como Wailing. Esto, sigamos con buena dinámica. Y... Están hablando, me he caído para que se escuchara. Pero bueno, vamos a ver, están planteando un poquito el partido. Están... Mirando las posibles opciones ambos equipos. Vamos a ver. ¿Cómo? No, el 2-0 para Muclas. Dice para Muclas. Ya ganó, es verdad. Ya ganó. El set. El primer set. Ah, el primer set, 2-0. Claro. 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 No puedo hacer. Dije que todo el 2-0 el primer set. Con Wailing, me has follado la mente. Sí. Y el tercero. Sí, hay. Sí, hay. Como los mufes. Vale, me comentan por aquí que sin barba pareces un bebé. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí. Me saca muchos años de encima. Esa era la idea. El día de mi retirada, hacerlo de Ferrer el Joven, como cuando empecé en esto. Se me acaba de ocurrir un chiquito muy malo. Suéltalo, venga, va. Cuando dijiste que te saca años de encima, me recordó a Shiki que lo sacaron de encima del labio. Un saludo para Wailing y para Shiki. Una pena que no esté aquí, la verdad. Y bueno, pues estamos esperando ya a que ambos equipos defieran la estrategia. Vemos que hay mucha tensión. Recordemos que quien pierda se queda afuera. Con lo cual es importante la estrategia. Vamos a ver el primer baneo. Sí, que teóricamente ya debería estar. Es bastante importante. Nos pasan al Inasau. Van veneno. Veneno que quieren morir. Esto empieza a no entenderse nada. Ya. Lunas, esto empieza a no entenderse nada. A ver, cuéntanos. Primero, segundo, tercero. Quim Pablo, tercero. Y de estos, lo mismo. Tú lo entendiste. Se encarga este. Segundo, tercero. ¿Cánto todas ya? Cántalas ya. Tenemos las señalaciones. Vale, sale por parte de Endurance. Alex Carre 9. Contra Morago 97. En la segunda partida sería... Oh my God, it's my God, the day. Como diría Ferre. Oh my God, it's my God, the day. Vale, tranquilo. Contra Kim Pablo. Que perdió en el primer set. Kim Pablo. Y... En la tercera partida sería Wigton contra Ruler. Si no me equivoco, se repite el enfrentamiento del primer set. Y a ver si quizás haya venganza y se llega a él. Bueno, pues tenemos ya la siguiente partida. Morago por parte de Muclas. Alex Carre. Esperemos que no se vaya al Carrer por parte de Endurance. Uy, ese montapuercos muy inteligentemente para sacarse de encima a ese recolector. No se saca de todo, pero bueno, me parece una acción bastante inteligente. Sí, está ahora mismo por encima de Elixir. Tiene que defender aún ese príncipe oscuro. Pero bueno, quizás con ese recolector y ese príncipe oscuro se podría esperar un golem. Y debajo quizás un ciclo de montapuercos. Mortero. Uh, un mazo que se ve bastante en ladder, la verdad. Pero bueno, hay gente que lo incorpora en el objetivo. Bueno, pues tenemos, si no recuerdo mal, el primer mortero de la tarde. Viene ese montapuercos por la parte izquierda. Atención, quedan los duendes, ese tornado que lo arresta. Venta a la taberna a tomar algo. Y uno tiene que defender ese golem. Vamos a ver con qué. Decide defenderlo, Pekita. Pues ya está. Fácil, esísimo. Más de ladder, como un Pekka monta con el mortero. Vamos a ver aquí ese Pekita. Desprendiendo las piedras del lomo de ese golem que explota ya en torre. La torre que está sufriendo las inclemencias de ese golem. Morterito ya para hacer el counterpulse. Vamos a ver aquí con qué responde el príncipe. Perfecto para tanquear ese mortero. Pretención con el Pekita. El Pekita que es muy bueno para parar. Tanquear mejor hecho ese mortero. Mortero que ya talajetea la torre derecha. Vamos a ver aquí. El delirón creo que sea suficiente. Va a golpear dos veces ese mortero. Con lo cual... ¿Qué cojones? Está anunciando aquí de otro juego que va a competir mis cojones. Y nos hemos eclipsado. De momento sigue la partida. Que venza Montapuercos por la parte derecha. Recolector que ha colocado Morago. Buen tornado que no va a evitar que Montapuercos haya golpeado. No hace lo tenemos. A 1500 puntos de vida. Esa torre de mí no le saca el Exit Alex. Pero Morago con ese recolector le puede sacar ventaja. Sí, bueno, de todas formas vemos a Morago un poco nervioso. Un tornado que se podría haber puesto mejor. Haber descendido bien ese Montapuercos y que no golpeara. Vemos cómo coloca el mortero defensivo. A ver si puede defender bien este push. Y vamos a ver por qué se aproxima ese gol en David Redon. Y ese príncipe vamos a ver aquí. El Pequita que se pasea por la arena como si una cosa fuera por él. El tornado que es, bueno, no es del todo bueno. La otra que aparece ya para evitar defender absolutamente todo. Esto se carga en el 1-9. Con lo cual es buena defensa. Se separan los golemitas. Muy buena defensa por parte de Alex. Y aún encima le sacaba el Exit. Sí, sí, vemos cómo está llevando la partida bastante bien. Esta vez los chicos de Endurance parece que se intentan poner por delante y salen fuerte. Un matchup confuso. Y bueno, parece que Alex está poniendo la partida. Vamos a ver aquí en el puente. Hay muchísima tropa de la titánica en ese puente. De hecho, se viene ese príncipe oscuro. La verdad que bueno aparece para defender el buen Zappi con ese bobitón. Se saca encima de la penetración. Y el P.E.K.K.A. llega a tiempo para tanquear ese Baby Dragon. Incluso hacer un contra de push. Vamos a ver si decide por el mortero o puede ser el montapuercos. Montapuercos, buena decisión aquí por parte de Alex. Tanqueando ese P.E.K.K.A. El montapuercos golpeando la torre derecha. El Megasbiro está ayudando en esa defensa. Buen tornadito por parte de Morago. Y vamos a ver aquí porque se queda sin el push del golem. Y encima ha recibido muchísimo daño esa torre derecha. Alex sigue ciclando sus P.E.K.K.A. Sí, bueno, Alex puede dominar bien la partida. Tiene tropas que molestan al fin y al cabo a los dos príncipes. Y no puede armar un buen push. Y el golem al fin y al cabo se lo para con el P.E.K.K.A. No están contrando la opción de llegar. Y esa horda que solo la elimina con el deudado. Atención a este doble príncipe que puede causar bastantes problemas. Alex, uy, ese... Uy, que no está para rotarlo. Madre mía, puede haberlo tirado encima de... Sí, de los príncipes. De los príncipes, pero bueno, está bien porque lo ha ciclado... Sí, sí, lo ha ciclado súper rápido. No tenía otra opción y ya se llegaba. Pues seguimos con la misma tónica. Ahí está tanqueando ese P.E.K.K.A. Mota Percos que se cuela. Ahora estoy aquí para merendar. Mota Percos que golpea una vez a 400 puntos. Divide que es a torre. Mortero puede defender la pandilla que está bastante bien. Aunque ese Baby Dragon no ha molestado mucho la defensa. Fíjate que P.E.P.E.L.P.E.L.P.E.L.P.E.L.P.E.S. A veces Mortero, el gol en el puente. Bastante agresivo aquí Morago. Tiene que cambiar algo para poder llevarse a la partida. El P.E.K.A. rompiendo el gomo. Que ese gol que no va a explotar en torre. El Megasverro que hace lo que puede. Buen zapora por parte de Morago. Se viene rápidamente el príncipe oscuro. Vamos por aquí la obra que está haciendo trabajo. Fenomenal en defensa ese Baby Dragon. Que va a limpiarla perfectamente. Bueno y en caso de que esta partida quede en empate. Ya que Alex no tiene hechizo fuerte para eliminar eso. Ojo, ojo. Nada, nada. Lo que intentaba aquí Alex ese tornado. Para mandar ese P.E.K.A. al carrer. Lo desalo. El P.E.K.A. sigue tanqueando ese Mortero. Lo sigue intentando el Lónego. Lo tiene muy complicado. El P.E.K.A. tanqueando el Megasverro. Que va a querer ya. Y ese Mortero que le da la partida. Auténtica partidaza. Acabamos de vivir aquí. Madre mía. Sí señor Alex. Que se lleva la partida. El jugador del Durance. Que se come las pilas. Y parece que empieza a remontar. Y bueno. Aquí vemos el mejor ejemplo. O uno de los mejores ejemplos. De lo que ha afectado el Nerf al tornado. Ese tornado que en otra ocasión. Habría tenido más fuerza. Y habría tenido más relación. Y podría haber apartado ese P.E.K.A. Esta vez. No lo aparta. Sí. Yo creo que ha sido bastante importante. Ese detalle del tornado. Y vamos a ver. Tenemos todo un pequeño problema técnico. Vamos a ver porque no vemos. Vamos a ver porque no vemos. Efectivamente. No creo que ponía. Espera. Ponía lo típico de 10 segundos apagado. Ya está. Ya está. Solucionados chicos. Día de fallos. Solucionados. Vemos que en de Moviton tenemos soluciones. No así como en Vueling. Pero no pasa nada. Porque esto no se retrasa. Y seguimos. Más que lo hice porque lo iba a decir. Lo lo ha dicho tú. Bueno. Pero efectivamente. Día de fallos. Y están en partida ya. Tetei por parte de Endurance. Y Kim Pablo por parte de Muclas. Bueno. Pues antes de castar esta partida. Tenemos que llamar a Game Mirville y Arctic. Para el segundo escenario. Para que se juegue el otro partido. De Loser Bracket. Para que no haya retrasos en la competición. Como en Vueling. Seguimos aquí. Kim Pablo frente. Oh my god. Este Tetei. Jugador de Endurance. Kim Pablo jugador de Muclas. No te das bien el nombre del chaval este. En la vida Julio. Vale. Vale. Pues vemos. Quizás. Quizás Golem. Por parte de Tetei. Con ese cañón con ruedas. Bruja nocturna. ¿Volría a ser Golem? Sí. Yo lo veo por parte de arriba. Gigante ¿no? Gigante de nuevo. Por parte de Muclas. Que vemos que lo ha entrenado bastante. O eso parece. Porque lo están sacando. Continuamente. Además. Es exactamente el mismo. No hacen ningún cambio. Es igual. Por parte de Tetei. Yo creo que más inteligente. Porque tienes en la rotación más rápida. Incluso en este matchup. Te favorece más de la gigante que Golem. Sí. Y además con el cañón con ruedas. Son acompañamientos caros. Que con el Golem. Serían difícil de ciclar. Delante de un mazo rápido. Atención al príncipe. Atención al príncipe. El tronco que viene perfecto. Incluso evite que golpeen. No golpeo de nuevo. Atención al mega esbirro. Que le da las caricias. Pero nada. Dece la bruja nocturna. Dámelas a mí. Que estoy falta de cariño. La bruja nocturna. Que la va a dejar. Obviamente morir. Y de momento. Aquí en Pablo. Que le saca bastante el exil. Sí. Parece que está dominando la partida. Al igual que en el primer set. Ya dije. Muclas trae muy buenos jugadores. Pero los de Enduras no se quedan atrás. Tetei. Jugador conocido. Jugador gallego. Y conocido en torneos aquí en Galicia. O sea más siempre obteniendo muy buenos resultados. Pero bueno. Quien Pablo. Cuidado. No hemos copado. A mí me eliminó. En Ponte Vedra. Correcto. Es verdad. Bueno pues de momento está dominando. Eso sí. Quien Pablo. El 100%. No está dejando opciones a Tetei. Le saca tanto el exil como el daño. Ahora mismo no. Ahora mismo es como Tetei vamos a ver aquí. Porque decide montar el push desde atrás. Quien Pablo que le copia la jugada. Y de momento la partida que se esmeja. Bastante complicada de remontar para el jugador de Endurance. Bueno. Quizás un push fuerte de doble príncipe o algo así. Podría llegar a cargar. Pero vemos como Quien Pablo está dominando perfectamente la partida. Muy buena bola. No elimina a ese cañón con ruedas. Ahora sí que lo elimina con el zap. Pero bueno. Vemos como Tetei no llega a torre. El único daño que ha recibido Quien Pablo. Ha sido de un tronco que ha echado. Pero detrás de esos bars que hacen un poquito de daño. La bruja nocturna por parte de Tetei. Viene rápidamente ese gigante muy agresivo por parte de Quien Pablo. Vamos a ver aquí ese con el infito con ruedas. Cicla otro. Rápidamente el balón que ha sido buenísima. Vamos a ver aquí ese gigante que va a llevar a gol cual en el esbirro. Que se saca encima. Se caminó con ruedas. El balón que está haciendo mucho daño. No obstante. Bueno, le fue esa por parte de Tetei. Que aprovecha para intentar hacer un buen push. La bandida se adelanta. Y eso es un problema. La pena esa bandida por detrás. Quizás habría podido llegar a torre. Los príncipes no le golpearían. Por lo que a pesar de tener poca vida. Podría haber llegado. Vemos como llega el primer push de gigante. De Totoí. Y a ver como va la partida. Por ahora parece que la domina Quien Pablo. Pero todo puede cambiar. Pues vamos aquí Tetei. Que parece que va a plantar el gigante en el puente. Debería hacerlo. Ahí lo tenemos. Esputo y de lo que va a frenar un poquito. Y esperanza que vengan mis amigos. Gigante viene con el norte de Quien Pablo. Vamos a ver aquí de momento. Tiene el mejor pinta del push de Teto. Y la bola de Tetei. Perfecto. Madre mía. Con Sam. Madre mía. Qué buena jugada. Al cielo de Mía. Que va a llorar. No. Buen príncipe. Príncipe oscuro. Que parece que ha cogido la rotación. Y ahora tiene contra las cuerdas a Quien Pablo. Sí. Lleva tres rotaciones. Que Quien Pablo no consigue conectar en torre. Y podría estar a tiro de hechizos. Recordamos que esta partida se desenvuelve a baño de todas las torres. Y podría ser difícil defender este push. Atención a ese gigante que se aproxima peligrosamente. Golpea una vez. Vamos a ver. Tiene que ponerlo como sea. No. Es partida. 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 Para Quien Pablo. El monote que consigue mantener la embereza y finalizar la partida. Cómo se le complicaba. Partida para Muclas. 1-1 en el set. Y tenemos revancha. Correcto. Tenemos revancha. Vamos a ver aquí. Recordemos que si gana el jugador de Muclas. Que viene ahora. Pasarían ya a la siguiente fase. Dejando a Indurans fuera del torneo. Sin dudas quedaría fuera con dos partidos perdidos. Pero bueno. Esperemos que haya un tercer set. Que siga dando emoción. Y que no se retrase mucho la cosa como en Vueling. Correcto. De paso también ya que lo dice. Volver a llamar a las torres Gameville y a los lobetes de Arctic. Que hay que jugar chicos. Que esto no para. Que tenemos vuelo express directo. Desde Galicia aquí en Demovisión. Vamos a ver aquí. Ruler que pierde la partida. Me comentan que el micro mío está bastante bajo. ¿Se puede subir ahí? ¿Entonces a cuál es? No está. Uh, uh. Bueno. Vemos la partida. Para la partida. Pues vemos a Ruler contra Victon. Misma partida que en el primer set. En el primer set. Como ya dije. Ruler era favorito. Ruler ganó. Y vemos una choza de bárbaros. Chocita de bárbaros. Que va a frenar muy bien ese montapuercos. Choza de bárbaros. Vamos a ver con qué eso viene. Mira tú. ¿Choza esta? ¿Choza esta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Quizá un ciclo, un minero y acumular... Acumular mierda. Broza detrás. Broza atrapallada. Palabras en gallego. Para estas cosas hay. Sí. Palabras en gallego hay. Y debemos saber... El montapuercos con... Con mortero. Con mortero. Y peca quizás. Y peca quizás. ¿Lo había jugado Víctor antes? No. No lo había jugado él. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí o no? No sé. No sé la verdad. No lo había jugado, pero es el minomazo sin duda. Y ojo, el push con bandida. Nada, lo defiende bien. Se lo distrae. Y ese zappy que va a golpear un poco. Pero bueno. Con el reseteo quitará un... Ni 100, quitará. Y vemos como sigue rotando chozas. Un matchup molesto para Victon. Quizás Ruler se lo lleve de nuevo. Con tanta choza ni ese peca ni ese montapuercos. Van a llegar con facilidad. Y el mortero al fin y al cabo se va a terminar distrayendo. Así que partida en principio favorable para Ruler. Y vemos como se le canta la partida. En caso de que Ruler volviera a ganar. Repetimos. Quedaría Endurance fuera. Una pena. Pero bueno. Así sería. Vamos a ver aquí. Se monta puercos. Por la parte derecha. El tronco es perfecto. Los zapis que van a dejar golpar tan solo una vez. Y ya. Sí. Al fin y al cabo. Los zapis. Las chozas. Y un matchup muy complicado. Quizás se venga con una especie de incorporación de Brispam con choza. Y una variante por ahí. Arquero mágico. Que se está viendo menos en este cambio de balances. Se está incorporando en pocos mazos. Me alegro de que salga. Creo que es el primero que sale en todo el torneo. Sí. En todo el torneo. Y vemos como muere rápidamente. Vamos. Vamos a ver aquí. De momento. Se viene la segunda choza. Por la parte derecha. Parece que cambia un poquito de carril. Ruler. El mortero. Ofensivo por parte de Víctor. Atención aquí. Buena bola de fuego. Madre mía. Que buena bola de fuego. Que se saca mucho partido. Aquí el jugador de Endurance. De momento está aguantando. Como decía. Víctor tiene dificultades para llegar a torre. Ha llegado con un montapuercos a principio de partida. Ahora estamos en el 2 del Ixir. Rotar chozas. Le es muchísimo más fácil. Y ya veo muy en contra la partida para Víctor. Pues vamos a ver aquí. A ver. Ha tarjetado. Si no. El mortero. Vale. Pensé que había tarjetado esa chozita. El arquero mágico. Es absolutamente perfecto. Y le cambia de leña. Otra vez aquí Víctor. Está intentando cambiar de leña. Cogiendo desprevenido al jugador de Muclas. De momento. Está lecidado bastante bien. Pero fíjate que el montapuercos ha hecho muchísimo daño. Si bueno. Yo creo que la única opción de Víctor ahora mismo. Sería ir a daño en torres. Desgastar. Defender. Que no llegue. Y esa bandida que va a pegar. Y se le complican aún más si cabe las cosas a Víctor. Vemos como ese P.E.K.K.A. Se atora ahí. Porque no va a llegar con tanto duende. Yo quizás me reservaría el P.E.K.K.A. Intentaría buscar una especie de ciclo de montapuercos. Molestarle. Rotar, rotar, rotar. Y que no pueda atacar fácil. Porque si no. Es imposible. Y de hecho que no pueda rotar chozas. Que realmente es lo que le está molestando. Exactamente. Pues bueno. De momento. Se ve bastante complicada para Víctor. Pero sigue ahí peleando como un auténtico jabato. Va a intentar meter a montapuercos por la parte izquierda. Y lo tenemos a montapuercos que se dirige toda mecha por esa torre izquierda. Va a hacer mucho daño. De esta vez tan solo golpea una vez. Con lo cual buena defensa aquí por parte de Ruler. Que no se despiste. Que está presionando Víctor. Pero mira la torre derecha. Mira el daño a Torres. Esto en empate es para Ruler sí o sí. Recordemos que en caso de empate sería daño total de Torres. Todas las Torres cuentan. Con arquero más con un trabajo excepcional montapuercos. Que se desvía. Se desvía. Y con los zapis no llega. Olvúdate. Es partido muy difícil para Víctor. Sería una gran jugada. Y ojo que está a tiro de hechizos. Es partida para Ruler. Partida para Muklas. Seb para Muklas. Y pasa la siguiente ronda de Muklas. Endura se queda afuera. Una pena. Pero enhorabuena a Muklas. Que han venido con todo. Y ya se decía desde un principio. Que en teoría eran los favoritos para pasar a la siguiente ronda. Efectivamente es una pena. Pero primer equipo eliminado. Endurance. Que queda fuera de Demovit en 2018. Darle mucho poder por venir. A la siguiente fase de Sevilla. En Sevilla. Vale. Es una pena. Han jugado brutal. Lo han puesto muy complicado a Muklas. Los monetes que pasan meritoriamente a la siguiente fase. Y sobre todo agradecer a Endurance. Que es un equipo sevillano. Que vende desde Sevilla. A jugar aquí. Hay jugadores como Tetei. Que es de aquí. Pero es cierto que han tenido que trasladarse. Y bueno. Como muchos equipos que han venido aquí. Y bueno. Se le agradece tanto a Endurance. Como al resto de equipos. Que han hecho ese esfuerzo. Por traer aquí a los jugadores. Bien jugado. Pichas. Se diría. ¿No? Illo. Illo.